Más de medio millar de aficionados del Córdoba Club de Fútbol han renovado su ilusión para la próxima temporada. La campaña de abonados marcha viento en popa en las oficinas del Arcángel... ...y el ritmo apunta a las mil renovaciones en la primera semana. Si el lunes se expedieron 242 reservas de carnet... ...este pasado martes el Club Blanquiverde alcanzó las 246... ...atendiendo en las instalaciones del estadio a todas las citas previas disponibles. A partir del próximo lunes se activará el servicio online de renovación... ...que a buen seguro incrementará las cifras diarias de renovaciones... ...teniendo en cuenta la incomodidad de desplazarse en la capital... ...con las altas temperaturas de estos días. Por otro lado el consejero delegado Javier González Calvo... ...ha mantenido una reunión con varios representantes... ...de la Asociación de Hacenistas Minoritarios del Córdoba Club de Fútbol... ...Sociedad Anónima Deportiva, una entidad presidida por José María Córdoba. El objetivo del encuentro fue intercambiar impresiones... ...sobre la situación actual del club... ...para intentar aunar voluntades en pro del cordobesismo.